Muy buenas noches Muy buenas noches Muy buenas noches Me hice cargo de tu luz Que desde afuera es tan hermosa Me vi hundido en lo azul De todo el cielo de Mendoza Seguí la ruta y caminé Cantando a punto de caer Me hice imagen de tu cruz Cortando todo el viento solar Tu noche apareció preciosa Y el día se mostró sin fin Sin fin Me hice cargo por mirar Colores de tu piel tan rosa Y es duro olvidarme de vos En este trampolín de rocas Igual me quedo con tu boca Que sabe derretir dolor Colores de tu piel tan rosa Fue necesaria tanta luz Para poder seguir tu luz Para poder seguir tu sombra Me hice imagen de tu luz Me hice imagen de tu cruz Me hice imagen de tu cruz Que sabe ser imagen de tu cruz Y es grande perciosa Y es grande perciosa Que sabe ser described Yo, como los directory tan rosa Bueno, un placer enorme estar cantando en este festival, compartiendo con estos artistas. La verdad que muchas gracias a Casa América por convocarme otra vez a cantar y a mostrar mis canciones en Madrid. Y bueno, y a ustedes por venir a escuchar este show. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. Una flor no se cae por su piso. Y espera a ver lo que está entramando a su alrededor. Un amor que destroza sus huesos. No es amor Con la flecha más larga donde vi que tiras me escondo Con la piedra que dejas por sangrar, por matar me asombro Dime qué más debería pensar Dime adónde es que yo debo estar Una gota se cae por su piso Y explota en la mesa más ancha y cuidada por un cazador Vos que sos más valiente que un reino Con quien estás Dialogando más rápido que un pez en tu mar me escondo Te pensás que las cosas van a ser como vos pensás Yo quiero besar sin tener que amar Quiero besar sin tener que matar Quiero besar sin tener que matar Dialogando más rápido que un pez en tu mar me escondo Te pensás que un pez en tu mar me escondo Te pensás que las cosas van a ser como vos pensás Yo quiero besar sin tener que amar Quiero besar sin tener que matar 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 Cada vez que vengo a España Cada vez que vengo a España poder tocar con ellos Hace muchos años ya que hemos compartido escenario El señor Martín Brum en batería Y el señor Jacob Reguilón En el sonido está Santi Un fuerte aplauso Vamos a hacer una versión que un poco salió improvisando ahí en el ensayo En los pocos que tuvimos pero hermosos Y bueno hicimos una versión de esta canción que se llama Elefantes Que es del disco Mundo Amfibio Y bueno es una canción que habla sobre el poder Y cómo combatir ese poder con el amor Un poco eso Elefantes Gracias 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 Animales, peligrosos, elefantes, ambiciosos, todo se hunde en la noche. Invasores, religiosos, ancestrares, mentirosos, todo se hunde en la noche, mi amor. Oh, mi amor, todo el mundo sale del agua, y tal vez, sabes el que riega una pequeña flor. Nunca te deseo, ves, sigue tu camino, mírate al espejo, donde nadie mira, date media vuelta. Acá está el fracaso, apretar los dientes, cambia tu destino. Inmortales, calabozos, festivales, vergonzosos, todo se hunde en la noche. Irreales, codiciosos, pecadores, silenciosos, todo se hunde en la noche. Oh, mi amor, todo el mundo sale del agua, y tal vez, sabias el que riega una pequeña flor. Canta tensiones, sigue tu camino, mírate al espejo, donde nadie mira, date media vuelta. Antes del fracaso, apretar los dientes, cambia tu destino. Oh, mi amor, todo el mundo sale del agua, y tal vez, sabias el agua, y tal vez, sabias el agua, y tal vez, sabias el agua. Gracias. Esto es de mi segundo disco, es Asunto de la Ventana, y se llama En Mi. No necesito, no necesito, no necesito, no necesito. Al menos hoy, al menos hoy, al menos hoy, sube la noche, sin dudar, está sobre mí, Pisando el sur, pensando en mí, pensando en mí, es igual para mí, al fin, tu amor se secó en mí. Solo de esa alta. Quebró mi cuerpo, sin pensar, que estabas ahí, Ciego por ver Otra vez Yo, yo Perdiga ilusión Hoy ya no estoy Pensando en un modo Es igual para mí Al fin Tu amor se secó en mí Tu amor se secó en mí Tu amor se secó en mí Gracias Gracias Arre la espalda al sol Treparme a la madrigera Dormir fuera de estación Rezar a quien yo más quiera ¿O acaso también se paga? 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 ¿Cómo 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 se paga? ¿How long? Contar este treinta y dos Pisando maldosas negras ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Poder contemplar tu voz En días de primavera ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? ¿O acaso te empiezo a hablar? 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No sé si esperarte de nuevo ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Lodo al viento, déjame ver tus ojos que se desangran. Dulce es tu sangre, guarda secretos, no se sabrán jamás. Fim, no me persigas más, no me verás jamás, arrodillarme ante vos. Gracias. 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 A mi querido manager Valentín López que este van a estar de stage también ayudándonos. Y también quiero pedir un fuerte aplauso y agradecerle en este concierto a mi amigo Xavi Tamariz. que estoy parando en la casa de él está bueno mi gran amigo estamos parando con Valen así que le estamos haciendo medio un quilombo en su casa vamos a hacer una canción que se llama Blue de mi disco yo no me acuerdo creo que del segundo me parece ese asunto de la ventana 2005 y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y así me fui Por más o por menos Sin ningún fin Molestando verte y decirte Lo que es bueno tenerte tan cerca Me despierto y no sé del destino Si es el aire o el agua tan fresca Blue Cae rodando Y cura Las heridas que aún no se secaron De aquel abrir No me asusta seguir el camino Debo ser un bufón de tu empresa Me iré paso a paso mi río Que me lleva por agua Lo que te di Se vuelve hacia mí Solo sentir Perderte otra vez Y esto es así Música para mí No dejaré Ya descansar Mis pies No dejaré 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 Lo que te di, se vuelve hacia mí Solo sentí, perderte otra vez Y esto es así, música para mí No dejaré ya descansar mis pies Hoy Hoy Gracias Gracias Creí desenterrar mis piernas y me caí en un pozo Perdí mi capa la más dura Nunca dejé clavar mis penas Todo era por el aire Mis alas enlazaban ruta Tu cuerpo se lucía hermoso Envuelto en golondrinas Y se formaban rayos con la luz El cielo se partía en trozos Colgado en las tranquilas Dejando ver las nubes Bajo el sol El jueves enviagué mis venas El viernes misterioso Estoy recuperando a la luna El lunes busco las tinieblas El martes nebuloso Estoy recuperando la bruma La boca se me quema en lava Y el cuerpo silencioso Y el cuerpo silencioso Que sigue desangrando Barro y pozo El pozo más profundo y rojo Promesas de un planeta Que sigue sosteniéndose en la cruz País de un planeta La mente no está caminando Mi gente no está caminando Unas cosas que están usados No estaba caminando Lo encontrado en la ruta Unas cosas que han elegido No está caminando Unas cosas que intenten El jueves embelegué mis venas El viernes misterioso Comiéndole la espalda a la luna El lunes busco las tinieblas El martes nebuloso Estoy recuperando la bruma Muchas gracias ¡Gracias! 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 Y verte más llenar la pieza de color Tu corazón tendrá delfines y estrellas Del mantel donde se nace lleno de flores Mirar el sol hasta brillar en tus canciones Y verte más llenar la pieza de color Tu corazón tendrá delfines y estrellas Ah, ah Ah, ah Y verte más llenar la pieza de color Tu corazón tendrá delfines y estrellas Buenas noches, muchas gracias Gracias Domingo y martes en el Café Berlín, acá en Madrid, gracias Fuerte aplauso para Martín Brum y Jacob Riglón Gracias 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 Gracias